El pasado 6 de octubre, Daniela, una niña de tan solo 6 años de edad, fue asesinada a golpes por su familia, incluso abusada sexualmente. Por este hecho, están detenidos el padre y la abuela de la menor. El caso se asemeja al de la niña Yaz, que en 2020, cuando tenía 7 años de edad, falleció mientras estaba hospitalizada por los golpes que recibió a manos de familiares. Desde 2015 y hasta agosto pasado, fueron asesinados en Puebla un total de 954 menores de 18 años, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifra que representa un promedio de un caso cada 4 días. El número de niños y adolescentes que fueron privados de la vida, ubicaron a la entidad poblana como la octava, con más homicidios de ese tipo en los últimos 9 años, después de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, México, Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca, según las cifras oficiales. Del total de casos, 191 asesinatos fueron cometidos con un arma de fuego, 40 con un arma blanca, mientras que en el resto de los casos no se especificó el objeto con el que se provocó la muerte del menor de edad. Respecto al género, los datos oficiales refieren que 705 de las víctimas, las cuales equivalen al 74% eran hombres y 249 mujeres, las cuales representan el 26% del total. En México, el infanticidio se castiga con penas que van de los 6 a los 10 años en prisión. Sin embargo, estos periodos se pueden alargar si se relacionan con otros delitos como el feminicidio o el abuso sexual. Tras conocerse esos casos, las autoridades poblanas aseguraron que estos no quedarán impunes y que los responsables tendrán todo el peso de la ley. Informo para la Jornada de Oriente, Patricia Méndez Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.